Mi amor, este video lo hice pensando en ti. Tú sabes que mi pensamiento eres tú. Quiero sellar el amor que tengo como un beso apasionado. Cada día que pasa te amo más y más mi amor. Cada vez que estás lejos. Mi amor por ti crece más y más. Porque recuerdo lo mejor que haces a mi vida. Eres mi felicidad y lo feliz que soy cuando estás aquí conmigo. Te amo. Así que vuelve pronto mi amor que yo aquí estoy solito pensando en ti. Por ahora me encanta cuando me llamas. Gracias. Y quieres que me sienta incluido en tus momentos. De amor, te amo. Mi amor, te extraño mucho. Eres mi vida. No lo olvides. Que yo por ti daría mi vida. Por estar contigo. Quiero decirle. Quiero que nada te dijo. Here we go. Quiero que te m piede. Quiero que te write. Quiero que te mande. Gracias por ver el video.